Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Soy Verónica Félix. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de una pimienta que, bueno, pues así el nombre que le pusieron desde las épocas antiguas, que, bueno, pues se utilizaba bastante como especia, pero también con bastantes usos para atender algunas afecciones, sobre todo en las cuales, pues hay que reducir el dolor y también la inflamación. Voy a estarles platicando de esta especie y al mismo tiempo una planta medicinal que ha tenido, pues, gran popularidad entre también en las cocinas europeas y vamos a estar platicando de esta planta que es la pimienta de cayena. ¡Comenzamos! ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a estar platicando de esta especie, la pimienta de cayena, que, bueno, se ha utilizado desde la antigüedad, e inclusive, bueno, Cristóbal Colón le puso este nombre, pimienta de cayena, pensando que es una especie más de la pimienta negra, gracias a la gran popularidad que se tenía entre las especias de ese tiempo. Y, bueno, pues ya de los usos que se han estado dando hasta hoy en día. Bien, yo les decía también que es una planta que se utiliza como antiinflamatoria y también como analgésica. Esto lo podemos utilizar en muchos tratamientos que se tiene, como por ejemplo, cuando se tiene artritis reumatoide, que, bueno, pues tienen que estar tomando siempre grandes medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios. Hay veces que inclusive utilizan también esteroides para poder, medicamentos esteroideos para que puedan también atender ese tipo de dolencias y al mismo tiempo para que no se vayan degenerando malas articulaciones. Entonces, en herbolaria, pues hay muchos tratamientos que podemos utilizar en ese tipo de afecciones, como en este caso la pimienta de cayena. En otro tipo de afecciones crónicas, como cuando se tienen algunas neuralgias, hablando también del dolor de cabeza, cuando se tiene migraña, siempre han ido recurriendo a tratamientos que son crónicos, a tratamientos que cada vez tienen que estar tomando cada vez más fuertes para atender ese tipo de dolores. Entonces, pues podemos utilizar también esta planta para atender ese tipo de afecciones. En las otras que también podemos utilizar, bueno, pues haciendo hincapié en los pacientes que son diabéticos, en las personas que siempre tienen la glucosa siempre elevada, ¿qué pasa? Empieza a tener pues afecciones crónicas en otras partes de su cuerpo. Gracias a que la glucosa siempre está elevada, esto va a pasar de que van a afectar a otras partes de su organismo, en este caso hablando de los nervios, y entonces se va generando otro padecimiento como es la neuropatía. ¿Qué siente este paciente cuando llega a tener este tipo de padecimientos? Pues adormecimiento en los brazos, en las piernas, empiezan a tener como una sensación de hormigueo, empiezan a tener también dolor, y con nada de los medicamentos que luego llegan a tomar, llegan a quitar este tipo de síntomas. Entonces la pimienta de cayene es útil para este tipo de padecimientos, se puede tomar en forma de suplemento, lo pueden tomar también en forma de té, nada más que es un poco picante, porque bueno, pues estamos hablando que es de una especie como un chile, y bueno, pues ahí la forma correcta, bueno, pues sería en este caso tomándole un suplemento, pero en uso externo lo podemos utilizar en forma de pomada para aplicar en la parte afectada. Si usted quiere aplicarlo para mejorar la circulación, siempre deben de empezar de abajo hacia arriba para hacer el masaje, y así también estimular la circulación sanguínea. Esto lo pueden hacer todas las noches para que no tengan calambres, para que mejore la circulación, evite también esa inflamación y también la formación de coágulos. Por esa misma razón hay que tomarlo y también aplicarlo para atender todo este tipo de afecciones. Ahora hoy en día siempre se ha hablado también de una depuración sanguínea, una depuración de todo su organismo. Esto es muy importante porque, bueno, pues va a evitar a que se tenga padecimientos a futuro, principalmente con el corazón. Se ha demostrado que las personas que nunca llegan a hacer una limpieza en su organismo, que no consumen vegetales, o que no consumen la suficiente agua para que se haga una depuración en el organismo, pues afecta bastante a todo su sistema cardiovascular, entre ellos padecimientos crónicos como la angina de pecho, porque todas las toxinas que van llegando hacia la sangre y llegan hacia este órgano, que es el corazón, bueno, pues se van quedando todas las partículas, todas esas toxinas, y bueno, pues llegan a tener este tipo de afectaciones. Una parte del corazón, pues ya no tiene un buen bombeo sanguíneo, este riego sanguíneo, pues es muy deficiente, y entonces, ¿qué pasa? Empieza a morir parte también del corazón, de todas esas células, y bueno, pues se tiene ya afectaciones crónicas, inclusive también ya una insuficiencia con este tipo de circulación. Entonces, es muy importante siempre hacer una limpieza del organismo para que se mantenga la salud, sobre todo también si quiere tener una buena memoria. Nos vamos a dar cuenta, las personas que siempre llegan a tener una buena alimentación, gracias a que también los vegetales nos ayudan a ir quitando, pues muchas toxinas, lo mismo también pasa con el agua, empieza a arrastrar todas las toxinas hacia los riñones, los riñones son los que se encargan de filtrar también la sangre, y esto va a ayudar a evitar pues muchos trastornos, inclusive también con la memoria. Si tiene una buena oxigenación cerebral, bueno, pues vamos a tener también una buena memoria, y lo podemos hacer también con esta planta, que es la pimienta de cayena. Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el ángel de tu salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El ángel de tu salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bueno, pues estamos hablando de esta planta, pimienta de cayena, que tiene pues bastantes usos. Pues ya bien decíamos que se va a utilizar como un analgésico, al mismo tiempo como un buen depurador. Ya hablando de que es una planta depuradora, bueno, pues vamos a tener pues bastantes afecciones. Vamos a atender sobre todo el corazón, vamos a ayudar a mantener saludable también los pulmones. Esto nos va a evitar a que podamos tener pues algún tipo de cáncer, gracias a la contaminación que luego existe ya en el medio ambiente. Las personas que son fumadoras también van a evitar ese tipo de trastornos, porque va a ayudar a desalojar todo el humo, toda la suciedad que está ya en las biorespiratorias. Y esto, bueno, pues les va a ayudar bastante en su tratamiento. En el hígado también pues hay muchas toxinas, entre ellas también pues hablamos de todas esas sustancias, como hablamos del colesterol, de los triglicéridos que también se llegan a añadir en este órgano. Entonces es muy importante también mantener la limpieza del hígado para que empecemos a metabolizar todo tipo de grasas y mejoremos así también pues todo el sistema digestivo. Tomando esta planta en suplemento, pues vamos a tener todos estos nutrientes, vamos a obtener también pues toda esta buena circulación, evitando a que se tenga bueno pues estreñimiento, evitando a que tengamos también úlceras. Inclusive a pesar de que es una planta, que es un chile, que es de este sabor picante, se utiliza bastante para mejorar pues esta cicatrización tanto de úlceras internas como externas. La es esa que tiene vitamina C, tiene flavonoides, la vitamina C sobre todo es la que se va a utilizar para regenerar pues las células, para que empiece a quitar todo tipo de bacterias, patógenas que bueno pues afectan también a la cicatrización tanto interna como externa. Entonces ahí la podemos utilizar en forma de cápsula para tomarla tres veces al día. Y bueno pues ya les tengo una fórmula, esta fórmula les va a ayudar bastante para las personas que tienen neuropatía diabética. Esto cuando se tiene bueno pues ya dolor en todo el cuerpo, les digo también llegan a tener hormigueo, hay veces que bueno también todos los medicamentos que se les da bueno pues no les ayuda bastante en quitar ese tipo de dolencias. Entonces pues vamos a utilizar esta fórmula para cuando se tiene neuropatía diabética. Bueno vamos a utilizar estas plantas, la primera sería nim, la siguiente planta sería cúrcuma, vamos a agregar también pimienta de bejuco, acahual, salguero, hierba mora, y por último vamos a poner este compuesto que es el té otomi. Bueno pues vamos a hacer la mezcla de todas las plantas, ya de esa mezcla pues vamos a agarrar una cucharada sopera y lo agregamos a un litro de agua para que hierva 10 minutos. Dejamos que hierva durante estos 10 minutos, lo apagamos y eso es lo que va a tomar durante todo el día, sería un litro diario. Bueno vamos ahora con los suplementos. Vamos a utilizar bueno precisamente de esta planta que estamos hablando que es la pimienta de cayena, esto sería un suplemento, la segunda que sea con enzima Q10, con vitaminas y minerales, y vamos a agregar otra más para nutrir los nervios, que es la levadura de cerveza. ¿Por qué para nutrir los nervios? Porque tiene todo el complejo B que nos va a ayudar al mismo tiempo a mantener pues todo el sistema nervioso saludable y al mismo tiempo pues vamos a ayudar a las personas que tienen anemia. Entonces de estas cápsulas hay que tomar una de cada una antes de cada alimento 3 veces al día y este sería el tratamiento para 8 semanas. Ya una vez terminado el tratamiento pueden hacer el descanso de 8 semanas y bueno pues retomar otra vez el tratamiento para atender todo este tipo de padecimientos. Entonces hay que ocuparlo también en pomada para cualquier tipo de dolor, inflamación, cuando se tiene reumatismo o también varices y esto les va a ayudar bastante. Bueno pues también hay una línea de ayuda herbolaria para que ustedes puedan marcar ahí también bueno se les puede ayudar bastante para todas las personas que deseen platicar con algún asesor lo puede hacer. Les doy al teléfono es el 0155-5764-5950 pueden marcar de la extensión 102 a la 105. Los horarios es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y bueno también si usted gusta también hay envíos a domicilio para que bueno pues no se quede sin su fórmula. Solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Y recuerde también pues visitar nuestra página de internet en www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx donde usted puede escuchar los programas las 24 horas del día y bueno pues también ahí están los nuevos capítulos de YouTube, el podcast para que bueno pues usted siga aprendiendo sobre la herbolaria. Me despido, muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix que estén bien, hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!